¿Qué es el libro? Pues gracias por venir y va a hablar esto sobre el TDAH, como bien sabéis, que es un problema que está en la actualidad. Lo he intentado enfocar más a la música y como músico, primero que nada también decir que soy músico y no soy psicólogo. Sí que es verdad que estudié varios años de psicología en la universidad, pero bueno, lo dejé ahí en mitad de los estudios y ya me dieron una beca y me tuve que salir fuera a estudiar música, que es lo que en realidad me gustaba. Pero bueno, por eso también me ha interesado este tema. Y como músico me gustaría enfocaros en empezar con una situación cualquiera musical. Imaginaros que sois un músico, que eres un músico o una música y que estás tocando una pieza en una banda u orquesta mientras estás en el ensayo o en un concierto. Y entonces, mientras estás en el ensayo o en el concierto y estás tocando, estás viendo la partitura desde el otro lado, desde el lado de la realidad interior de la partitura. Mientras tocas, piensas sobre los sonidos que escuchas, las consonancias y disonancias, o te pones a pensar sobre el compositor de la obra, o cómo se podría contabilizar las veces que esa obra ha sido interpretada en el mundo hasta ese mismo instante. ¿Por qué la partitura, te preguntas, por qué la partitura es manuscrita y no una versión editada? ¿Qué tipo de papel se ha utilizado para la impresión? ¿Por qué Europa utiliza tamaño DIN A4 y América tamaño Leter? Si te ocurre eso, sea momentáneo o continuo, es porque no estás prestando suficiente atención a lo que en teoría toca prestar. Tienes muchas cualidades para tu instrumento, lo cual es bueno, desde luego, por eso formas parte de ese grupo. Nunca has tenido problemas interpretando la música a solas, ni la lectura ni la técnica, pero hay veces en que durante una actividad grupal te pones a pensar en otras cosas externas, te aburres. Por otra parte, tus compañeros te piden que prestes más atención durante el ensayo, ya lo hacían tus padres cuando ibas al cole, o incluso en la actualidad, mientras que poco a poco, pero desde siempre, todo se mueve en tu contra, y finalmente ya piensas que en realidad eres un desastre, eres un músico malo, el peor de la banda, y que no tienes futuro alguno aquí, ni hoy, ni nunca. Todo el mundo dice que confía en ti, pero no es verdad, en realidad sabes que vas a fracasar, y no mereces nada de lo que tienes, y piensas, soy un desastre como persona y como músico. Esos son los pensamientos diarios de un estudiante con TDAH. Pero en el intento de no fallar, voy todos los días a la oficina de empleo o de soporte al estudiante para ver si puedo encontrar algún tipo de ayuda, servicios a la universidad, la beca, o simplemente participar en algún tipo de actividad, lo que sea. Y allí siempre me dicen lo mismo, porque siempre pido lo mismo, claro, pero en realidad voy porque allí me siento a gusto, ya que al llegar a esa oficina, a esa secretaría, el reflejo que regala el sol al entrar por la ventana, clarea las paredes del interior. Y también me gusta porque huele como a púrpura, que es un color que me gusta oler bastante. Me gusta porque es el color de la galaxia en la que vivimos. Pues esa es la vida diaria de un estudiante con TDAH. ¿Qué es TDAH? TDAH se dice o técnicamente, diríamos clínicamente, se llama como trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno del neurodesarrollo frecuente, complejo y multifactorial, originado en la infancia. Clínicamente puede ser muy heterogéneo e inconcreto, debido al amplio abanico de síntomas que tiene y por la amplia comorbilidad y su concreto e inesperado desarrollo. Su diagnóstico y tratamiento es bastante también complicado de acertar. Se crea que alrededor de un 4% de la población mundial de 3 a 19 años tiene TDAH. Hasta un 80% de la población con TDAH tiene al menos un trastorno psiquiátrico más también. El tratamiento correcto debería ser el siguiente, farmacológico, psicológico y psicopedagógico. Esto quiere decir, habrá que tomar medicación, ir a terapia psicológica y recibir unas líneas psicopedagógicas claras que ayuden a seguir un correcto y apropiado diagnóstico y continuo tratamiento. Durante la infancia, que es cuando se necesita el mayor cuidado, todo es encima, además, todo es más complicado, ya que la mayoría de los sistemas de salud pública, los doctores asignados suelen ser pediatras y administrativamente es más difícil encontrar el especialista adecuado, por ejemplo, un neuropediatra, que pueda aceptar el correcto diagnóstico a la primera. Causas del TDAH. El origen del 76% de los casos es hereditario y ocurre cuando, por alguna causa, hay una deficiente maduración de la parte del córtex prefrontal del cerebro, el cual no se desarrolla completamente, en todos nosotros, en todos, hasta los 20 años. El córtex prefrontal es el ordenador a bordo donde se integra y se resume toda la información del cerebro en cuanto a control emocional, reacciones e impulsos y planificación u organización, se refiere. Por lo tanto, hay una deficiente actividad de actuación de norepinefrina y dopamina, que son los neurotransmisores en la corteza prefrontal, y de ahí que al no actuar bastante estos neurotransmisores hay que haya impulsividad, exceso de impulsividad, y es que la información no llega a tiempo, no está sincronizada. La teoría de la disfunción es la más sólida sobre el TDAH. Borkley dijo, somos humanos, fundamentalmente porque tenemos las habilidades de inhibir nuestros impulsos, la habilidad de inhibir nuestros impulsos. Esto sitúa al control inhibitorio en lo más alto de la jerarquía animal. Esto permite a los humanos inhibir controles y ser realmente distinto al resto de las especies. Entonces, ¿qué son esas funciones ejecutivas? Pues, entre muchas otras, es la memoria de trabajo verbal y no verbal, que permite anticipar el futuro, la atención, esperar las consecuencias de tus actos. Procesamiento de solución de problemas, que permite conjuntar diferentes piezas para encontrar una única solución, evaluando alternativas. La motivación. Hay fallos en la motivación, si no está suficientemente madurado, con respecto a lo que es esa ilusión por las cosas. Disfunción en los mecanismos de los circuitos, por lo que las personas con TDAH necesitan más refuerzos inmediatos, más consistentes y con mayor fuerza para conseguir objetivos. El control inhibitorio, como hemos dicho. Flexibilidad, planificación y organización. Y todo esto con la heterogeneidad. Hay casos con TDAH más afectados por la memoria de trabajo, otros con la falta de inhibición, de control inhibitorio, y otros con deficiencia de planificación y organización. Implicaciones en la deficiencia del desarrollo de las funciones ejecutivas. Digamos que, ¿qué acarrea esto? Pues problemas para comprobar, revisar las cosas. El control inhibitorio, manejar la motivación, regulación emocional, planificación, organización y problemas para prestar atención. Los alumnos y alumnas con TDAH necesitan la ayuda y adaptación cuidadosa de los profesores para mejorar el proceso en el pensamiento ejecutivo, las funciones ejecutivas que comentábamos, y en lo que pueden hacer de manera autónoma. Ejemplo, pues revisar con el alumno o la alumna que las tareas han sido anotadas para el próximo día. Esto es independiente de la edad y del nivel de actividad. Quiero decir, en la adolescencia aún no ocurre eso. Hay que revisar y asegurarse que el alumno lo tiene todo apuntado para el próximo día. En un caso de TDAH, el fallo en las funciones ejecutivas afecta al control de emociones, lo cual incluye respuestas inadecuadas que tendremos que entender. Enfados, rechazo a trabajar cuando algo no ha funcionado bien, cuando se les recrimina algo o cuando no se consigue aquello que se esperaba desde el principio. También causa dificultad para tomar decisiones. Por lo tanto, un TDAH necesita la ayuda del entorno social completo, familia, amistades, profesorado, para conseguir totalmente una vida normal. Es decir, necesita la ayuda de todos nosotros. Ellos se les reclamen a la cuarta. TDAH, el espacio-graciado, para conseguir algo que se encuentran en el futuro. Toda la cuarta. La cuarta. Es decir, la cuarta. Gracias por ver el video. 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 Para su gestión del tiempo, poner un reloj en su mesa, todo eso son sugerencias ya. Pared o pantalla, dividir el tiempo también. Repetir, es decir, en vez de en una hora tienes que estudiar esto. En cinco minutos vamos a ver si llegamos en diez minutos, es decir, va a ser mucho mejor cinco blocks, cinco partes de sesión con cinco objetivos que todo un objetivo de una hora o de media hora. Para proporcionar apoyo visual, autoinstrucciones, para que recuerde cada uno de los pasos necesarios y para realizar una tarea y que no se tenga que repetir las instrucciones verbalmente. Establecer, como estamos diciendo, objetivos inmediatos y a corto plazo. Sobre la carga de trabajo, reducir los deberes o estudio, evitar que tenga que copiar frases o copiar material musical. Copiar es lo peor en estos casos. Sobre los procedimientos de evaluación, dar más tiempo, lo que sea necesario. Diseñar actividades en las que el tiempo empleado no sea un instrumento de evaluación. Si hace falta una hora para hacer el examen, no. Si hace falta dos, tres, las que sean. Si quiere decir otra clase, buscar el tiempo de donde sea o ocuparlo en las siguientes clases o como sea, se puede obtener más tiempo. No quitar puntos por faltas de ortografía, por errores de escritura, plicas musicales, en música hablo, cabezas de nota, fundamentos del solfeo. Es normal que se produzcan errores elementales. Resaltar las palabras clave en las frases de las instrucciones. Dar las preguntas poco a poco y separar las preguntas con espacio. Aunque sean solo dos preguntas, no ponerlas juntas, separarlo. Que visualmente estén relajadas. Que sea una instrucción relajada. No incluir más de una pregunta en el mismo enunciado. Recordatorio de repasar el examen antes de entregarlo y volver a comprobar por parte del profesor que se han contestado todas las preguntas cuando se entregue. ¿Cómo rebajar la hiperactividad? Pausas cerebrales o pausas activas. Es decir, un descanso o cambiar de tema, hablar de otra cosa para volver al tema en el que estábamos. 1. Permitir cierto movimiento y murmullo. Fomentar la actividad controlada. Presentar la tarea a medida que se va terminando la anterior, dando el tiempo para completarle y corrigiéndola inmediatamente. 2. Transmitir calma. Hablar despacio, en voz baja, si es oportuno ayudándose con el contacto físico. Tocar el hombro no es invasivo. 3. Ver al alumno de sus dificultades para permanecer sentado. Exigir su autocontrol en la medida de las posibilidades reales. Ir combinado, diría yo, entre las instrucciones con calma y su autocontrol, que poco a poco se iría consiguiendo, si se trata bien, claro. 4. Bueno, manejar la inatención del alumno, la distracción. Pedir que se repitan las instrucciones dadas. Hacer preguntas frecuentes durante las explicaciones, ofreciendo un feedback inmediato en las respuestas. 5. Alternar diferentes actividades manipulativas y verbales. Añadir prácticas al contenido de la explicación. Supervisar, por supuesto, el desarrollo de las actividades a realizar. Y aquí algunas técnicas cognitivo-conductuales para aumentar la autodirección de su comportamiento y aprendizaje. Primero, el profesor piensa en voz alta, verbalizando cada uno de los pasos. Ejemplo, ¿cuál es mi trabajo? Tengo que estudiar técnica. Tengo que aprender la escala de sol mayor. Segundo paso, ¿cómo puedo hacerlo? La escala de sol mayor tiene un sostenido, que es fa sostenido. Primero, la haré despacio y luego, con el metrónomo, iré aumentando la velocidad. Cuidaré que mi cuerpo esté relajado y lo haré sin ningún tipo de tensión. Tercero, ¿estoy utilizando mi plan? Sí. Sí, me paro y pienso que sol mayor tiene el fa sostenido. Si ha salido bien lentamente, estoy aumentando la velocidad y tomo conciencia de mi cuerpo, que está relajado. Cuarto, cuando terminamos el estudio de la escala, me pregunto cómo lo he hecho. Es importante concentrarse en lo positivo, aunque haya fallado. Así pues, el diálogo interno del alumno va de esta manera. Estoy convencido de que si sigo practicando, acabará saliendo. Estoy mejorando. Este se llama el método del oso Arturo y que sigue los siguientes pasos. Definición del problema, formulación del plan, verificación del seguimiento del plan y evaluación de los resultados. Aquí el dibujito del oso Arturo que estaba bonito. Regulación emocional. El fallo de las funciones ejecutivas afecta a la regulación emocional, traduciéndose esto en rabietas, malas contestaciones, enfados o rechazo al trabajo. Cuando algo ha salido mal, cuando se recibe alguna recriminación o cuando no se consigue lo que se esperaba. También cuando uno o varios compañeros dicen algo negativo, cuando se han burlado de él o de ella. El control de las emociones es otro problema debido a la baja tolerancia a la frustración. Los alumnos con TDAH tienen el deseo de conseguir inmediatamente lo que quieren y les falta serenidad para controlar las emociones, ya sean positivas, alegría o negativas, enfado. Yo le digo que son como una montaña rusa. Ahora estamos súper bien y en cinco minutos viene el leñazo y luego otra vez, y luego abajo, y luego arriba. Pues es un poquito intentar moderar en lo posible eso. Ejercicio práctico. Sentir, pensar y hacer. También se llama hoja rotatoria. Pongamos el caso de un alumno TDAH que no para de molestar a sus compañeros y está muy inquieto. Al estudiante se le dice, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué estás haciendo? Provocando que su reflexión interior, evidentemente no de repente, sino separadamente se hacen esas preguntas, para que la reflexión interior sea, ¿qué emoción has sentido? ¿Qué pensamientos has tenido? ¿Y cómo has actuado? En caso de crisis, como mal comportamiento, reacción incorrecta, hay tres principios a seguir. Empatía, previsibilidad y permanencia. En la empatía debemos enseñar a separar la emoción del comportamiento. Ejemplo, entender lo que decíamos antes de validar las emociones. Sé que estás nervioso o nerviosa, entiendo que estás enfadado o enfadada, pero no entiendo tu comportamiento. Entiendo que estés nervioso o nerviosa, pero si lo estás, para ayudarte, dímelo. Reconozcamos la emoción, repito, validémosla. Previsibilidad. Deben haber entornos estructurados y previsibles. Los entornos predecibles. El alumno o la alumna debe saber lo que le vamos a pedir a nivel de comportamiento. Por lo que todo lo que podemos avanzar va a ser mucho mejor. Y las consecuencias del mismo. Si se comporta bien, sabrá que no habrán consecuencias, para que entienda la relación de su comportamiento con la consecuencia. Y permanencia. No alejarse nunca de ser su apoyo. Estaré a tu lado, pase lo que pase. El hecho de que en algún momento tu comportamiento no sea el más adecuado, no significa que no me importes. Te ayudaré y estaré a tu lado. Me importas. Si el alumno notara algún rechazo, sería lo peor, porque se defendería o se rebelaría. Y hay más recomendaciones sobre las situaciones a manejar. Así que, yo ahora diría cosas que no hay que hacer. No dar indicaciones cuando se piden. Eso da al alumno la sensación de tener elección a la hora de cumplir el mandato. Las instrucciones se deben dar con un tono de voz calmado y neutro, dirigiendo qué y cómo se debe hacer, creando un clima cálido y afectivo. No entrar en el desafío. Evitar la confrontación cuando aparezcan conductas disruptivas. No utilizar amenazas. Si sigues gritando, te castigaré. Ni sobornos, mucho menos sobornos. Si haces tu trabajo, te daré un premio. Demuestra al alumno que los profesores tienen una paciencia limitada y no están dispuestos a experimentar las consecuencias de lo que su comportamiento cause. Y en otro momento más, y en otro momento, más adelante, una vez pasado el mal comportamiento, mostrar nuestros, hablo como profesor, nuestros sentimientos. Y como profesor, decirle al alumno o la alumna que lo que te entristece y que no te gusta su comportamiento, pero que confías en mejorar y que crees en él o en ella. Es bueno enviar mensajes en primera persona. Eso permite compartir. Significa decir, yo lo veo así, en lugar de decir, las cosas son así. Las expresiones yo son buenas porque no juzgan, ni culpan, ni amenazan, ni exigen, ni humillan. Sentimientos. Yo siento deseos indicando cambio. Me gustaría que condicionales. Me sentiría mejor, sí. Y luego opiniones. Creo que sí. Ejemplo. Un profesor de música encuentra los atriles y algunos instrumentos tirados por el suelo. Que es algo bastante común, por cierto. Mal. Enviar mensajes como tú. Claro que eres o sois unos irresponsables. Sois incapaces, voy a hablar ya en plural, pero imaginaros en singular cómo sería. Sois incapaces de cuidar o mirar por lo que no es vuestro. Y menos seguro, bueno, y menos seguro utilizando el verbo ser. Qué falta de respeto. No sabéis que este material lo tienen que utilizar otros compañeros. Y cuesta mucho dinero. Cabe remarcar que, como he dicho, que aunque se use el plural, no afecta a todos los alumnos igualmente. Y no salva al TDAH de sentir herida en su autoestima. Por lo que el tono es igual de erróneo en forma individual que en general, colectivo o plural. Bien. Ser expositivo en la escena. Los atriles están por el suelo y no están en su sitio. Hace una mera descripción. Me siento realmente decepcionado y muy molesto. Por eso, expresa tus sentimientos, los del profesor, porque creo que no es justo que un material que ha costado mucho dinero tengamos que reponerlo y malgastarlo de nuevo. Describe las consecuencias. Ignorar el comportamiento incorrecto siempre que podamos. Y, en cambio, intentar llamarles la atención cuando los alumnos lo hagan correctamente. Dar un máximo de dos o tres alternativas en caso de no funcionar la primera. Está bien ofrecer alternativas, pero si hay demasiadas, los alumnos pueden sentirse abrumados e incluso poderosos para elegir. Pero si, en cambio, no hay alternativa, los alumnos también se pueden revelar. Avisarles con antelación cuando tienen que hacer su trabajo. Es necesario anticiparse lo que decíamos antes, previsibilidad. Anticiparse lo que tienen que hacer, ya que no podemos esperar a que lo hagan de forma autónoma. Es conveniente avisarles con antelación para que sean conscientes de que se va a iniciar una nueva actividad. Utilizar menos palabras o incluso ninguna. En esos momentos de crisis, de desorden, los alumnos no reaccionan a lo que decimos, sino a cómo lo decimos. Por eso es mejor incluso permanecer en silencio. Cuando todo se haya calmado, se pueden repetir las órdenes o peticiones con calma y tranquilidad. Tras tres avisos, dar tres avisos al alumno o la alumna, para que trabaje y no cause molestias al grupo. Y en caso de no conseguirlo, podemos hacer un tiempo fuera. ¿Qué es un tiempo fuera? El tiempo fuera consiste principalmente en prevenir, o si ya es inevitable, invitar al alumno a que sea capaz de autorregular. Todo lo que decimos de la autorregulación también forma parte de su aprendizaje. De autorregular la situación en la que se encuentra, utilizando los espacios disponibles. El aula del lado, el pasillo, otro espacio, o una aula cercana, como he dicho, otra sala de ensayo. El uso de diferentes espacios para ello puede ser útil, desde luego. Es posible que el alumno necesite estar solo para autorregular su comportamiento, pues lo puede aprovechar. Preguntar cuidadosamente sobre ello e invitar si procede. Y herramientas didácticas. Por último, aquí van algunas herramientas y técnicas que, bueno, había puesto en el libro así, para solucionar conductas no deseadas, relacionadas con trastornos psicológicos más en general. Pero bueno, sobre todo extraídas de lo que había investigado sobre el TDAH. Refuerzo positivo. Dar una recompensa, un cumplido oral, o algo que le guste al alumno o la alumna, para que repita una conducta adecuada en otro momento. Reconocer contingentemente los valores del alumnado que manifiesta conductas desadaptativas. Señalo algunos ejemplos de valores que, muchas veces, muchos de los alumnos tienen y no se suelen destacar. Ser alegre, divertido, ocurrente, juguetón, cariñoso, rápido. El refuerzo positivo se basa en ofrecer un estímulo gratificante o deseado tras la realización de una determinada conducta que queremos promover. Con ello, se pretende aumentar la probabilidad de esa respuesta en situaciones futuras. Modelación. Actuar como modelos de buena conducta que el alumno puede imitar. Y extinción. La extinción busca ignorar la conducta problemática. Como decíamos antes, ignorar. Protegiendo intencionadamente a la persona o, en cambio, a los demás. Ignorar según convenga, ya que la extinción debe ser sistemática, recurriendo inmediatamente a alternativas positivas que podamos apoyar. Como, por ejemplo, que el alumno mire los ojos y, en ese momento, poderle decir, alumno X, ahora te veo bien, pasemos a otra cosa y sigamos adelante. Al principio de la aplicación de la técnica de extinción, puede ocurrir que la conducta negativa aumente. Pero no hay que alarmarse simplemente, ya que simplemente es una respuesta a la que no estamos prestando atención. Y, al final, decaerá. Cuando un alumno se porta mal, es cierto que quiere nuestra atención. Pero también es cierto que la necesita. Cuando se la damos, aunque sea con una reprimenda o con un castigo inmediato, lo que mantiene la conducta es la contingencia. El hecho de que nada más realizarla nos da una respuesta. De ahí que el clásico ejemplo del abuelo o la abuela, que lo que quiere es una respuesta rápida. Parece que a este niño le gusta que le den azotes. Claro, al portarse mal. Esto es, diríamos que, a nivel pedagógico, estaría mal por el hecho de que la respuesta inmediata de que el alumno cambie no es. Podemos nosotros provocar que cambie esa reacción, pero más con todo lo contrario, con la calma. Enseñarles a amar a los demás. Tutoría y atención hacia un compañero. La mayoría de los alumnos con dificultades de conducta tienen serios problemas para reconocerse como personas válidas. Una de las actividades que mejor funciona es diseñar un plan de acción para que él o ella pueda ayudar a otros. Por ejemplo, a otro alumno del centro con necesidades educativas especiales o con otros problemas. Se puede utilizar la técnica de tutoría entre iguales para que entre los alumnos, entre el alumno que tenga que ayudar, para que un alumno tenga que ayudar a otro. Enseñando a otros a autorregularse también, a disfrutar, a trabajar. Aprendemos a autorregularnos nosotros y a disfrutar a aprender nosotros mismos. Quizás esa sea la clave nuestra, la de los profesores. Ahora hablo como profesor. Que al final los mismos profesores que enseñamos a nuestros alumnos a ser buenas personas, aprendemos a ser nosotros mismos mejores también, como profesionales de la educación y como personas. Si conseguimos que quieran a otros alumnos y que deseen que esos compañeros sean mejores, que trabajen más en la universidad, en el colegio, en la banda y que sean felices, conseguiremos que nuestro alumno, que hasta ahora mostraba problemas de conducta, tenga ahora una mayor capacidad de aceptarse a sí mismo y de quererse, así como de querer aprender. Así que espero que esto pueda ser útil, sea cual sea vuestro contexto, el educativo, el familiar, profesional, académico. Y espero que este tema y otros relacionados puedan ser investigados y trabajados por profesionales en un futuro, haciendo más felices a las personas que sufren trastornos psicológicos en el presente y en el futuro. Y eso es todo. Espero que sea de provecho y que mejoremos en el mundo de la educación y en la práctica musical. En este tema. Y así que he ido muy rápido. Pero hay mucha información que quería resumirla, quería sintetizarla al máximo. Pues nada, si queréis, pues preguntas, alguna pregunta, alguna cosa, comentarios, no, no. Vale, pues nada, muchas gracias por haber venido y nada, espero que os guste esto, que os siga. Aplausos. Aplausos.